Aquí estamos con Lokis, ¿tenemos la pelota? Lokis, Lokis, quédate ahí. Lokis, ahí va con mami Lokis, ahí va. ¡Aca! ¡Tráemela, Lokis! ¡Aquí, aquí! ¡Aca! ¡No, no le hagas caso, mami! ¡Aca! ¡Yo soy más importante! ¡Eso es! ¿Por qué está llorando, Lola, y no? ¡Y porque ya no hay, no! ¡Ven! ¡Ahí va con mami! ¡Ahí va con mami! ¡Aca, Lokis! ¡Aca con papi! ¡Ven! ¿Qué pasó, Lokis? ¡Es... Haupta! ¿No crees que ya tengo la pelota? Mira, porque no me la quedan, porque no me la quedan Suelte a la, suelte a la Luquillo Fue Luquillo, yo no fui Mira, tirasela hasta bien lejos, hasta allá Agachate Au, Luquiz Ve por ella Luquiz Acá muy bien Luquiz, muy bien Aquí la marca no es territorio La pelota La pelota Luquiz Loquiz, ahí va, ahí va Más allá Luquiz No vio, allá Chingado Allá Luquiz, Luquiz, Luquiz Allá Así engañaba a los perros Mi casa nos está pegando Ay Luquiz Burris No, vete con mami Vete con mami Luquiz Mami, mami allá Ahí va Mira Luquiz, mami allá Mira Luquiz 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 Allá, ve Ahí va Luquiz, allá Allá, allá Con mami, allá va Allá va Ven por allá Ven por la pelota Luquiz Eso es Muy bien Luquiz Es bien lista Luquiz Oye ¿Qué tal? Oye, ya saben que podemos jugar Yo, ya saben que podemos jugar A la pelota Luquiz Vamos a ver No, no No, no